y amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en esta ocasión hablaremos sobre el gran detalle que envían los cosmonautas rusos al presidente andrés manuel lópez obrador y al pueblo mexicano pero veamos cómo es que se dio todo este proceso dos rusos que viven en la estación espacial internacional que gira alrededor de la tierra enviaron un gran mensaje a los jóvenes mexicanos y al pueblo de méxico veamos de qué se trata pero también nos mandó el gobierno el gobierno de rusia una felicitación muy especial muy sutil que queremos dar a conocer al pueblo de méxico el día de hoy es una felicitación de el gobierno y del pueblo de rusia a méxico por la celebración de nuestra independencia entonces entonces como lo hicieron a través de la secretaría de la defensa nacional le pido aquí al general sandoval que él introduzca y que podamos ver en qué consiste esta felicitación con su permiso señor presidente bien desde los inicios de los preparativos de los 200 años de la independencia de nuestro país la agregaduría militar naval y aérea de la embajada rusa aquí en méxico se vio interesada en enviar una felicitación a nuestro país por este acontecimiento ofrecieron ellos hacer un pues un un video una transmisión por parte de sus cosmonautas que tienen en la estación espacial internacional se empezaron a hacer las coordinaciones y el día martes de la semana pasada nos perdón el martes de esta semana nos llegó ya el video con la grabación de estos cosmonautas rusos desde la estación internacional espacial internacional y donde pues hacen referencia a la a la felicitación a nuestro país por por este acontecimiento importante esto es parte de las de las relaciones que se han desarrollado a través de muchos años con la agregaduría con la presencia de de personal militar aquí ruso aquí en México y con los cuales se tiene una estrecha coordinación y relación y esto fue lo que generó que ellos se vieran pues motivados en también participar en esta felicitación de los 200 años de nuestra independencia entonces continuación el video de y en el poder de la sociedad. En el sentido de la sensibilidad de la paz y la simpatia de los pueblos. Para los pueblos de Latinoamérica y de México, el entendimiento de los cosméticos siempre se convirtió en parálisis de la la humanidad. Los pueblos de la ciudad de Latinoamérica, se construyó la observación de los pueblos de la nubes. En la construcción de los pueblos de la ciudad de Columbo en América hay muchos artefactos, y los objetos, los conturos de los que se convocan en forma de los cosmetes de los cosmetes. Hoy Rusia y México pueden actividad de colaboración en el ecosistema de la vida, en el estudio y en el asociamiento de los cosmetes. También queremos agradecer a los jóvenes mexicanos. Vos vivis en la ciudad de la ciudad, en la ciudad de la historia, de la cultura y de la naturaleza. ¡Buduщее принадлежит Вам! ¡Sегодня Вы – частица нашего будущего! ¡Kosmических Вам высот, успехов и творческих удач! ¡От всего сердца поздравляем сегодня всех с праздником! ¡S Dn.N.N.Z.A.V.I.M.S.I.K.I.! ¡Felicidades! ¡Viva México! ¡Viva la libertad! Bueno, pues eso era lo que queríamos informar. Como vemos, amigos y amigas, un gran detalle que envía el gobierno de Rusia hacia el pueblo mexicano en este aniversario de la independencia de México. Jamás se había visto este tipo de acciones de parte de un gobierno como Rusia hacia México. No cabe duda que el presidente Andrés Manuel López Obrador está poniendo en alto el nombre de México para que sea reconocido en todos los rincones del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!